Ha llevado autos, ha llevado mesas, sillas, cosas que yo hablo de que cuando viene el río te roba. Te roba si no tenés, tenés que estar trabajando como un parco en alta mar. No podés irte, te tenés que quedar trabajando, levantando cosas, tapando los pluviales, tapando, poniendo compuertas, fijándote que te robe lo menos posible. Que sea, que cuando pase te deje el menos desastre posible, obviamente. Alberto, ¿cómo es esto? Ustedes son los históricos de aquí. Una vez escuché, más de una oportunidad en los negocios de ustedes, que por ejemplo entraban en el río con autos y el río se los tragaba. O sea, cuando subía automáticamente no les daba tiempo a nada. Y los dejaban cerrados, ¿viste? O sea, la última que tuvimos se metieron un montón de gente con 4x4 en el fondo y hay como una ciénaga también. Y se quedaban encajados y de golpe creció y quedó un trator y quedó una camioneta también que la sacaron el otro día, pero había como 10 porque se iban metiendo para sacar esa y se quedaban todos. O sea, es traicionero porque te va creciendo de una manera que te van volviendo. Te cierre y te deja dentro del río. Por ahí adentro tenés playa y acá contra la costa tenés ya, qué sé yo, un metro de agua. Es muy, muy desparejo la playa esta. Te confías y así también se han ahogado, qué sé yo, 70 personas en un domingo de verano. Creció de golpe, lo agarró todo adentro. Cuando quisieron salir, los tapaba. Porque es traicionero, porque es una playa que tiene, viste, diferentes niveles. Y capaz que más adentro está más alto que acá. Y bueno, la gente se confía cuando quiere salir, no puede salir. Bueno, más o menos ustedes con estos comentarios, con estas anécdotas, pueden tener, hacerse la idea de lo que es una inundación de la mano del río más ancho del mundo, el río de la Plata. Hermoso, tenemos una belleza en la zona espectacular. Pero que fue, esa topografía se fue cambiando con la llegada, y vuelvo a repetirlo, de mucha gente que desconoce el lugar, que no es idóneo en el lugar, ni tampoco se hizo idóneo en el lugar. Al desconocer, han rellenado los terrenos con basura, y arriba le pusieron un poco de tierra, y ahí montaron su casita. Esta gente está muy expuesta a lo que esta gente está diciendo. O sea, estos vecinos, realmente, que cuentan con una familia de ancianos, chiquitos, bebés, están viviendo una situación que a veces se puede tornar muy traumática. Con esta preocupación nosotros hemos encarado, en el 2010, comenzamos en el 2009, varias reuniones, y lo veníamos llevando. Lamentablemente, tenemos que decirlo, no tuvimos el apoyo, como es de continuidad, para que esto, del ente rector, del ente municipal. Esto lo hicimos entre la buena voluntad del director de defensa civil, como es la gente de bomberos, como es prefectura, el director de prefectura, el prefecto, el subcomisario, como es de aquí, del destacamento. ¿Por qué? Porque se quedan sin poder actuar. La policía no puede actuar, se queda como es este, no puede controlar los lugares. Entonces, estamos en un verdadero problema. Hay que reactivarlo, hay que reactivarlo. Ustedes ya más o menos ven la problemática que hoy está pasando. Antes eran muy pocos vecinos. Hoy son casi 20.000 en situaciones constantes de peligro. ¿Está? Ahora, fui a averiguar sobre, para que tengan ustedes una idea, la idea principal, como dijo el presidente, era en terreno seco empezar a evacuar a aquellas personas que, como es, estaban incapacitadas y corrían graves peligros. Y después seguir, porque hay gente que viene de trabajar, gente que sale a trabajar, y tiene que haber un traslado de esa persona. Contábamos con una chata, ¿no?, movida por un tractor. Llevaba gente y traía gente. Hoy ya no la tenemos más. Otra de las desidias que tenemos que marcar, como es municipales, que hoy no la tenemos a la chata. Ya pasaron dos inundaciones y no vimos, yo no he visto cómo es la chata. Desde la delegación, obviamente, sin perder cuidado, obviamente, la colaboración que la delegación siempre prestó a este tipo de, también de anormalidades, ¿no? Siempre contamos siempre, fijo, acá con un tractor y esa chata o carretón, como se quiera llamar, que la teníamos a disposición de la gente, que es lo único que puede moverse en un momento de caos, ¿no? Porque a veces la altura no da para que en zonas puedan andar las lanchas, aparte de ir tantas cosas por el fondo que las hélices se romperían. Entonces, bueno, hay que andar a remo o el tractor ese con el carretón. Bueno, tenemos de que lo que dice acá Pedro es real. Las últimas inundaciones siempre lo teníamos listo para eso y desaparecieron. No sabemos qué ocurrió. Desde la delegación pedimos realmente que se nos informe a ver qué sucedió con ese equipo que nosotros contamos que es vital para sacar gente, para traer gente, para transportarnos en el medio de la catástrofe. Así que pedimos, bueno, obviamente que nos den una explicación y que se pongan de nuevo ese vehículo con el carretón que esté a disposición de los vecinos de La Ribera. Vamos a seguir trabajando. Falta ese carretón. Y falta algo más. Que la delegación había tomado el compromiso en su momento dado de estar atentos ante las inundaciones y llevar en forma constante un padrón de personas que tenían que ser evacuadas a la primera hora. ¿Está? Otro de los detalles es la sirena. Estamos que también hay que buscar un lugar. Ya está la sirena para colocar. Porque los vecinos que están adentro desconocen cuando sale el río. Nosotros que estamos enfrente del río sabemos. Pero los que están adentro desconocen. Está entonces cuando llegó el agua, cuando lo tienen adentro de su casa y se dan cuenta. El río sale de día o sale de madrugada. Generalmente cuando está saliendo de madrugada agarrar a la mayor parte de la gente local durmiendo. Entonces la gente cómo tiene para enterarse. Nosotros ya hemos dispuesto a poner a lo largo de los 2.500 metros que tiene la costarera nuestra, dos sirenas en las dos puntas como para que en el momento que le avisamos mediante las sirenas que el río está peligroso o que realmente con la cantidad de sirenas avisando que el río está saliendo. Entonces para que la gente pueda tomar sus medidas y que se vaya preparando, ¿no es cierto? Eso también quedó en la nada y es vital. Es vital porque necesitamos las sirenas para informar a los vecinos lo que está sucediendo con el río. Como dice acá Pedro, no solo que estamos en la línea del frente podemos verlo, sino los que viven unas cuadras hacia atrás también estén enterados de lo que está sucediendo. No se enteran cuando el agua la tienen, se bajan de la cama y tienen los pies en el agua porque el río lo tienen adentro de la casa. Es vital, por eso es vital que sigamos con preparar todo para estas eventuales crecientes, ¿no? Que vuelvo a repetir, para mí van a venir cada vez peor y más seguida. ¿Qué le dirías a la gente porque cada vez hay más gente que está viniendo y otro entre rector que es tierra? No hizo nada. Yo a la gente no le diría demasiado porque la gente tiene necesidad de vivir en algún lado. Sí le diría a nuestro gobierno local que se informe, haga un censo, que informe a la gente que la ubique o que no la deje ubicar en lugares no debidos y que sí la reubique y realmente haga algo para que se ubiquen con comodidad donde puedan ubicarse. Pero que controle un poco más la llegada de gente que con necesidad de vivienda se ubica y hace cualquier cosa. Que después es un problema para el propio municipio. Es un problema porque en este tipo de catástrofes es la gente que más necesita porque no solo no sabe de las cosas del lugar, sino que necesitan todo. Todo. Entonces creo que el municipio se envuelta en un problema. Creo que el municipio es el encargado de informar a ese tipo de personas o a las personas que están llegando cómo lo tienen que hacer, dónde se pueden ubicar y si se pueden ubicar. Bueno, para ir cerrando, ¿qué le dirías a la gente o al municipio? Y que tiene que poner en marcha ya, digamos, el trator, la chata, están organizados de vuelta, ¿no? De que lo que dejamos pendiente tendríamos que volver a resurgir con eso. Porque estábamos haciendo un trabajo muy bueno y bueno, se quedó todo, ¿viste? Se deluyó todo. Sí, fue justo cuando se da el cambio como es de delegado. Claro, quedó todo en la nada y me parece que estábamos marcando bien la zona, la altura, la gente que tenía problemas. O sea, estábamos previniendo ya organizados para actuar, ¿viste? Me parece que se tendría que volver a... Nos tendríamos que juntar de vuelta y que realmente tengamos una respuesta rápida, ¿me entendés? Para un problema que tengamos de salida del río. Muy bien, yo le agradezco a ambos esta premisa y como es, la idea es convencer. Convencer, trabajar juntos, porque es la única manera que podemos sacar este país adelante, trabajando juntos, con ideas, aportando ideas. Ellos no vinieron acá por cuatro años. Estamos... Muchos intendentes toman la banca, están cuatro años, desconociendo realmente las problemáticas que cada barrio tiene. Entonces, esto es un aporte extraordinario que hacen ellos. A todas, se le hizo a todas, a todas las administraciones que pasaron. ¿O me equivoco? No, no, es exactamente así. Exactamente así, se trabajó codo a codo con la gente, con los diferentes gobiernos de turno. Algunos, bueno, nos prestaron un poco más de atención y otros pasaron desapercibidos con respecto a la ayuda que necesitábamos. Iban directamente al momento de la catástrofe. Nosotros lo que queremos es prevenir, la palabra es prevención, prevención desde todos los puntos. No queremos que llegue y después trabajar sobre ya un hecho consumado, ¿no? Es así, es más, si hay desastres, si hay pérdidas de vida, bueno, no queremos ponerlo en nuestras espaldas. Queremos ser honestos y trabajamos para lo demás. Y esta gente, toda su vida, trabajó para la gente. Desde la Ribera, desde la Costanera de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, para todos ustedes.